Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de Nuestra Señora Transmitido a la hermana Valeria Copponi El 14 de septiembre del 2022 Hija mía, escribe Todos los días venideros, vívelos en la gracia de Dios. Solo de esta manera serás capaz de enfrentar todo lo que el cielo te mostrará. Siempre pensamos en todos ustedes, pero ciertamente no abren sus corazones para dejarnos entrar. Os habéis convertido en dueños de todo lo que os ha sido dado, y no hacéis nada para comunicarnos todas vuestras incertidumbres, tristezas, esperanzas en este mundo vacío, absurdo e incierto. Parecen felices, pero en verdad no hay esperanzas, alegrías y pensamientos en sus corazones que puedan llenar sus corazones. Hijitos, si no comienzan a orar de nuevo desde lo más profundo de sus corazones, será el fin para ustedes. Estoy aquí no para asustarte, sino para hacerte reflexionar y elegir a Jesús, el Padre y al Espíritu Santo. Solo así podrás encontrar el camino que conduce a la vida eterna. Estás atrapado en lo que no te llevará a ninguna parte. La tierra, con todo lo que contiene, terminará, al igual que tu cuerpo humano, tus alegrías y tus tristezas. El Hijo de Dios recuperará lo que es suyo y todos aquellos de ustedes que han creído en su vida, muerte en la cruz y resurrección, conquistarán un lugar en la eternidad. Arrepiéntete de tus defectos y el cielo se abrirá para ti. Los bendigo. María, Madre de Jesús. Hermanos, unámonos en oración a la Virgen María para pedir su fiel protección. Yo te saludo, Santísima Virgen María, Hija de nuestro Padre Dios, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Esposa Maravillosa del Espíritu Santo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de este gran afecto, en este día te entrego toda mi alma, mi mente, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón y en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, defiéndeme y protégeme como propiedad tuya. concédeme tu santa bendición. María Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, admirable auxiliadora de nosotros tus hijos, poderosa defensora contra los enemigos del alma, tú que has triunfado contra los errores del mundo, consuélanos en nuestras angustias, fortalécenos en nuestras luchas, ampáranos contra el demonio y los adversarios de la salvación, socórrenos en nuestros momentos más dolorosos y difíciles, Madre de todos los seres del mundo, bendícenos para que en nuestros hogares sea siempre alabado el nombre de Dios, ilumínanos para que nunca nos falte la salud, la vivienda, la comida y el trabajo, concédenos en cada día de nuestras vidas tu paz, tu alegría, tu serenidad y tu plenitud, para que todos podamos caminar contigo con fuerza y entusiasmo por todos los caminos de la vida, ayúdanos a sobrellevar las tareas diarias, haz que estemos claros y fortalecidos en el dolor y las dificultades y sepamos tomar las mejores decisiones, cólmanos de fe, caridad y esperanza, para sentirnos hermanos de todas las personas que nos rodean, para ayudar a los más débiles, consolar a los cansados, y para compartir nuestros triunfos y acompañar a todos los que se sientan solos, dulcísima madre, a ti te entrego lo poco que tengo, a ti te encomiendo mi hogar, mi familia, mis vecinos y amigos, para que tú seas quien los guíe y los curas con tu manto protector, bendita sea tu pureza, madre mía, Dios se alegra ante tan grande belleza, a ti madre celestial, te ofrezco en este día mi corazón, mi alma y mi vida, con compasión mírame y no me abandones, madre mía, al final, mi inmaculado corazón triunfará, y no me abandones, Música Gracias por ver el video.